Estos 50 que se entregan el día de hoy y esos 200 que llegarán dentro de los próximos 15 días, en buena hora, mientras más pronto se lo haga, mucho mejor. Esa buena relación con ustedes, con los países hermanos, con aquellos países de los cuales nunca debimos habernos alejado y con los cuales ahora hemos refrescado nuestras relaciones, nos están permitiendo noticias muy alentadoras, como el hecho de haber renovado en las mejores condiciones nuestra deuda externa con los tenedores de bonos, pensando de manera responsable, como debe ser, no únicamente en nuestro gobierno, que también nos ayuda, liberando un poco de recursos para atender precisamente situaciones difíciles como esta, sino pensando en el futuro. Felicitamos la responsabilidad de su gobierno dentro del ámbito fiscal, lo cual ha resultado hace dos días en noticias favorables para la economía ecuatoriana. Como usted mismo dijo, señor presidente, actuar con decencia trae grandes resultados. Y así es. Esto se suma a los casi 16 millones de dólares en asistencia que nuestro gobierno ha proporcionado al pueblo de Ecuador durante los últimos meses para enfrentar a la pandemia. El arribo de este primer envío de 50 ventiladores de última generación es posible gracias a la excelente relación basado en el respeto mutuo y la cooperación establecida entre el presidente Trump y usted, señor presidente. La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, por ejemplo, promueve el crecimiento de las pequeñas empresas y la generación de empleo en Ecuador en ese momento a través de un préstamo de 242 millones de dólares que va a ampliar el financiamiento para los pymes. También el Departamento de Defensa, a través de sus programas de apoyo humanitario, también se hizo presente. Entregó más de 210 miles de dólares en equipos de protección personal para las personas en primera línea. A nombre de quienes formamos el Ministerio de Salud Pública, quiero extender un agradecimiento a la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, USAI. Pues con estos equipos que hemos recibido, nos permiten brindar una atención eficiente a los usuarios y de esa manera satisfacemos la necesidad que se ocasiona en varias familias.